Hola que tal chicas, ya no he estado haciendo los vlogs, no se porque es que he estado ocupada con otras cosas después de las vacaciones que tuvimos, estuve bien ocupada editando y apurándome a grabar los videos y a editarlos para el canal principal y también me apure para editar los videos que faltaban para lo de las vacaciones y creo por eso había estado bien ocupada y también con otras cosas pero si ahorita estoy esperando aquí a mi esposo porque se bajó a pagar una cosa y que les iba a decir, quisiera hacer los vlogs, por lo menos ya ven como estaba haciendo los vlogs una vez al mes y grababa pedacitos y los ponía todo en un mes pero no se, tal vez haga los vlogs, grabe por una semana y los ponga al fin de semana tal vez el domingo, no estoy segura tal vez lo haga si, no se pero si en noviembre y en diciembre tal vez haga vlogs todos los días porque es el mes que no estoy tan ocupada como ahorita en septiembre y octubre que quiero grabar los videos de Halloween es cuando estoy como muy ocupada con eso y no se que piensan ustedes, están bien los vlogs por semana o por mes, no se, por ahorita les quiero agradecer, les quiero agradecer por estar aquí en este canal, gracias chicas, gracias por comentar gracias por ver los videos, por calificar, siento que pues ustedes aquí están conmigo siento que, siento que hasta platico con ustedes, la siento bien cerquita porque ven mis videos, me comentan y yo les contesto y así, así la siento, así cerquititas pues chicas, ahorita ni me puse maquillaje, casi, 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 medio flojera, no se nada más me puse poquito maquillaje de fondo porque tiene protector solar me riste mis pestañas y no me puse rimel porque no se, no quise es que me da flojera al quitarmelo en la noche y es que también lo que ha pasado es que he estado amaneciendo con los ojos así como un poquito rojos creo que es el rimel porque como me lo lleve de viaje y estuvo en lo caliente un tiempo creo que se debe haber echado a perder o no se creo que no sirve ya porque cuando me lo pongo siento como mucha comezón y me sigo así tallando los ojos y no me gusta estar haciendo eso me pinte poquito las cejas estas cejas que quiero que me crezcan más que curioso, verdad si ustedes recuerdan en el año como 2000 no sé si ustedes si están más jovencitas tal vez no se acuerden de esto pero en ese tiempo se estaba usando la modera las cejas bien súper delgaditas y que hice yo me las saqué súper súper delgaditas también me saqué lo de arriba chicas y apenas se están empezando a secarse las cejas no se saquen de arriba eso es lo que le da forma a las cejas bueno yo no sabía, yo solamente miraba a las famosas a otras chicas que se las estaban sacando así bien delgaditas y también se estaba usando en ese tiempo que se las estaban pintando solamente que a mí me iban a matar si se hacía eso a escondidas me las saqué de mi mamá y eso que ya tenía 15 años y mi mamá no estuvo muy contenta con eso pero Cristina Laguilera no sé si se acuerdan las tenía súper delgaditas y así las quería yo y si me las saqué un tiempo así bien súper delgaditas no sé si tengo una foto tal vez se las enseñe aquí ahorita hoy súper súper feas no me gustaban para nada bueno ahorita que me acuerdo y veo para atrás digo cómo me voy a sacar las cejas así de tan delgaditas pero ahorita ya quiero que me crezcan más quiero que me salgan más y ahorita ya no me quieren salir por eso me lo pinto un poquito aquí aunque ustedes me han visto sin maquillaje tampoco no tengo nada nada de cejas pero sí quisiera tener un poquito más porque bueno ahorita ya se están usando un poquito así más gruesas y pues sí creo eso es todo por ahorita nos veremos después hola qué tal chicas hoy es domingo y hoy es un día como ay qué flojer el día de hoy pero sí me he puesto a hacer unas cosas siempre siempre tengo que tener la comida lista para cuando mi esposo venga hice unos tenía unas pechugas de pollo y las hice así con el como filetes así de pollo y siempre las doro así con aceite en vez con aceite de oliva y pero sí hoy las voy a poner en el horno voy a hacer con arroz y otra cosita ahorita voy a hacer salsa siento que tengo aquí un desastre aquí en el cuarto pero según ya recogí un poquito es que lo que pasa es que ya me quiero preparar para los tutoriales de Halloween por eso tengo esta cortina aquí detrás esta es la cortina que voy a poner y me gusta como puse aquí el escritorio ahorita les voy a enseñar lo puse aquí porque me gusta estar viendo por la ventana puedo ver un poquito así para afuera según yo ya recogí un poquito pero todavía hay varias cositas que falta por recoger me pinté mis uñas hoy vean aquí estas son mis uñitas les voy a enseñar esta esta mano me puse unas piedritas en estos dos dedos quiero poner este video de las uñas no sé si mañana creo mañana sería muy pronto tal vez el miércoles no estoy muy segura para el día de la independencia les quiero dar otra opción también otras dos opciones de uñas para de México para el día de la independencia de México aquí en Estados Unidos también celebran el día de la independencia de México hay un lugar donde hacen una celebración en grande van grupos a cantar y todo eso no sé si vaya a ir porque si está lejos de donde vivo está como una hora y creo que es creo que va a ser no sé si mi esposo va a trabajar ese día pero sí chicas luego nos veremos aquí tengo mis barnices de uñas hola que tal chicas feliz domingo ahorita voy a estoy aquí alistando la cena ahorita que vamos a comer mi esposo y yo tengo unos filetes de pollo que que hice yo y las voy a poner en el horno siempre los hago con aceite pero hoy los quise hacer en el horno a ver como salen bueno ya los he hecho anteriormente pero ahorita pero usualmente los hago en el aceite voy a hacer un arrocito unos frijolitos esas otras cositas luego les voy a enseñar pero aquí les voy a enseñar los filetes los filetes de pescado estos son les voy a enseñar que usé por si se están preguntando que es lo que le echaste mire ya usé esto esto lo compré en la tienda de walmart y es para el pollo para que se sepan para que es un poquito picocito parece que tiene chiles no sé que chiles eran no sé pero los chiles rojos no son chiles de árbol o no sé si sean esos pero bueno también hice otros otros filetes de pollo nada más le echo limoncito sal, pimienta y sabe riquísimo luego les enseño como se van a ver esa es la pechuga ese es el filete de pollo que tiene la pimienta y limón sal poquito ajo y ese es el otro con la otra especie buenos días a todos desde que desperté ya ha estado lloviendo solamente que ahorita se calmó un poquito pero no se había calmado hoy ha estado como lloviendo lloviendo así no tan fuerte pero sí más lluvia ahorita ya se calmó un poquito y pues se siente suave estos días cuando llueve ganas de tomarse un chocolatito caliente con a mí me gusta con whipped cream si le pongo el whipped cream arriba un chocolate abuelita cualquier chocolate calientito está muy rico y en veces también me gusta ponerle bombones bombones son mis favoritos desde niña me han gustado tanto los bombones me acuerdo cuando iba al puesto cuando vivíamos en México y solamente pedía un bombón un bombón creo 50 centavos en ese entonces eh sí un bombón pero era un bombón así grandote nada más eso iba a comprar en veces y pues sí a veces compraba chatarra que sabritas y eso pero siempre mi bombón las dos manos así pintadas y me lo voy a tener que quitar no quiero porque me gustó mucho este diseño pero también el tercer diseño va a estar muy lindo así es que váyanse a ver ese video si no lo han visto o no sé si vaya a poner este video primero o aquel video no sé pero sí luego nos veremos luego les enseño si sigue lloviendo o a ver qué aquí en Arizona casi no llueve así es que cuando llueve es algo emocionante chicas esas son las cositas que compré por ebay y me encantan vean qué bonitos están me encantó este este me gustó muchísimo porque de veras se siente como un Hershey's que ese está así el plastiquito vean que se mueve está muy lindo me gustó muchísimo todos están muy lindos muy muy lindos estos venían en las bolsitas pero los puse aquí para que se me sea más fácil de agarrarlos hola chicas ahorita quiero grabar un intro para una cosita que voy a hacer para ustedes un tutorial de una carátula y que creen bueno ahorita grabé el maquillaje para la independencia de México para celebrar el 16 de septiembre y también me hice las uñas y grabé el intro para eso pero no sabía qué ponerme y ya se está haciendo de tarde así que solamente voy a poner esto aunque se ve un poquito raro porque México bueno maquillaje aquí en México y intro para otra cosa pero bueno a ver cómo sale me hice una trenza de cuatro cabos y solamente voy a ponerme unos jeans y a ver cómo sale nos veremos después parecía que iba a llover pero se puso nublado pero no ayer estuve lloviendo todo el casi todo el día toda la mañana y parte del mediodía pero no ahorita ya sí se nubló mucho bastantito pero nada de llovía y es más ya se ve hasta todo bien seco como si no hubiera llovido y sí tardó mucho lloviendo pero ahorita ya está seco todo el único parque que hay aquí vean es este nada de verde pero es el único así que aquí voy a hacer el intro voy a hacer un test para ver un poquito hay mucha mucho lodo porque llovío pero la mayor parte ya está seco y dije ay cómo me voy a subir si a lo mejor me voy a caer en el charquito de lodo pero no siempre si me pude subir al columpio hoy ven este este está suave este juego hasta quisiera pasearme pero tengo miedo quedarme en el en el lodo si no hubiera lodo si me hubiera subido en el miren este me gustan esos juegos que se dan vueltas así bien recio mi fleco se estaba moviendo así por todos lados porque estaba corriendo así dientecito así es que no sé cómo vaya a salir la partecita del intro pero tal vez nomás ponga un pedacito pero sí luego van a ver ese video en el canal principal si es que estén pendientes para eso y qué creen pues como les decía miren aquí tengo mi trenza mi trenza y bueno es que ya se estaba haciendo tarde así es que me puse cualquier ropa y me dejé el maquillaje y todo pero pues sí ya creo sí salió bien porque sí alcanzamos a a grabar antes de que se metiera el sol ahorita que estábamos en el parque grabando miremos que estaba pasando bueno pasó un carrito de esos que que delivery de los que de los que llevan la pizza así en las casas y se nos antojó la pizza así es que estamos esperando ya tiene mucho tiempo que no comemos pizza esta es la única pizza que está aquí donde vivimos aquí cerca así es que pero sí es una pizza que nos gusta muchísimo y ahorita estamos esperando creo que ya nos falta mucho ahorita voy a ir a ver si ya está lista estamos esperando aquí a ver si ya ya casi va a estar la pizza miren qué curiosidad está esto de los peppers bien chiquito ya teníamos muchísimo tiempo sin comprar pizza que hasta ya todos los trabajadores que están ahorita todos son diferentes así es que ya se imaginarán qué tanto tiempo tenemos sin comprar pizza aquí en este domino ¡Suscríbete al canal! Ahí está la hora, son las 9.56 Estoy editando este video Y les cuento que Ya es bien tarde, ya tengo sueño Ahorita me voy a quitar el maquillaje Ya tengo mucho sueño, ya me quisiera dormir Pero no las quiero dejar sin video este miércoles Y lo que he estado haciendo últimamente Los últimos miércoles Pongo el video y ya es bien tarde Ya casi es como video jueves Pongo el video ya bien tarde el miércoles Porque me he estado tardando mucho en editar y todo eso Y también porque había grabado videos lunes y viernes Y si grabo video viernes y luego después Grabo en fin de semana, lo pongo el lunes Y ya para el miércoles ando bien apurada Pero antes, unos meses antes Lo que yo hacía siempre Ponía, grababa el video días antes Y lo ponía ya para el miércoles En la madrugada el video ya estaba Y eso es lo que quiero seguir haciendo Así es que ahorita por eso Quiero tratar de tener este video Para que tengan, no se queden sin video los miércoles Y también para que no digan Ay mire ya no pusiste video el miércoles Porque si me han dicho Y que, 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 que Bueno si, quiero que esté este video Para el miércoles en la madrugada Ya para en la mañana Si están ya viendo, checando el canal O que ya el video esté listo para ustedes Y si, por eso, por esta misma razón No se si voy a estar grabando los videos Lunes, miércoles y viernes Siempre tengo, en mi canal Pongo en el banner que Los videos son los miércoles Trato de grabar un video por semana Pero en veces les doy un video extra Lunes y luego también los viernes Cuando me da tiempo Pero si ahorita quiero tratar de De tener todo listo para el miércoles No se que horas me vaya a dormir Tal vez No lo edite No, tengo, tengo que terminarlo Tengo que terminarlo para que esté listo para la mañana Y luego todavía lo que va a tardar Para que se suba el video Tengo que terminarlo hoy Y si creo No se si les voy a enseñar a que horas termine de grabar Pero ahorita A quitarme el maquillaje Y A dormir Bueno, después de que de este video Buenas noches Muchas gracias por estar aquí Bye Bye Aquí está la hora Todavía no se sube este video Buenos días a todos ¿Qué creen? ¿Qué creen? El video falló Terminé de tirar Eran las 11.40 En la noche Y tardó toda la noche subiéndose Desperté un poco temprano para checar Y el video falló Simba ¿Quieres que te tire tu juguete? Simba Thank you Siéntate Sit Good boy Espérate Sit Y luego El video falló Así que ahorita Traté de subir el video otra vez Ojalá que no falle otra vez Porque quería que Yo quería que el video estuviera para ustedes temprano Pero a ver qué pasa Chicas ya ni les enseñé Qué desastre tenía aquí Ya ni podía caber nada aquí en el escritorio Porque estoy haciendo las carátulas Esas para los celulares Y hoy subí el video Creo si les platiqué en la mañana Que el video lo subí Ayer Pero tuvo un problema Falló Tuve que volverlo a subir como a las 6 Sí, feria de la mañana Y ya el video estuvo En vivo No sé si en vivo Pero estuvo ya en YouTube Como a las 11 Y sí Estuvo Listo Para que lo miraran Espero que les haya gustado Fue el video de las uñitas Estas que están aquí Como les decía Que no me las quería quitar Porque me gustaban mucho Pero sí Esas Ese es el video También les Hice el video de un maquillaje Espero que les guste Ya saben que Eso del maquillaje de los ojos No sé Sí me gusta pintármelo Pero Siento que no soy muy experta en eso No es mi especialidad Me gustan más las uñas Unos peinaditos Ay Me encantan los videos de Halloween Los maquillajes de Halloween Que ya vienen pronto Tengo que ponerme A hacer los sesos Para compartirlos con ustedes Si les gustaría ver algo Con una petición Déjenmelo en los comentarios Gracias chicas Por seguirme en este canal Muchísimas gracias Las quiero muchísimo Siempre leo sus comentarios Trato de responderles Pero Ustedes saben Que leo sus comentarios Y se los agradezco Sé que personitas Siempre me siguen aquí Y las quiero mucho Nos vemos otro día Bye Siempre que vengo aquí A pagar un bill Me gusta mucho Estar viendo los pescaditos El tanque así De los pescados Solamente que hoy Noté que estaba un poquito Más sucio Casi no se miraban tanto Pero sí Espero que se hayan visto Para que así Vean lo que les estaba compartiendo Ahí de los pescaditos Hola que tal chicas ¿Qué creen? Estaba buscando en el internet Como un repelante ¿Cómo se dice? Re Repelante Ya no me acuerdo De verdad Pero estaba buscando algo Para los zancudos Porque Últimamente Ha estado lloviendo Había estado lloviendo Y como que se langunó Hay un par de donde Se langunó así de agua Y ha habido muchos zancuditos Y Ahorita que salí para afuera Andaban todos ahí Ahí de por sí Siempre me andan siguiendo Siempre me pican a mí Siento que soy la única A quien Les pican mucho Y luego me dejan Unas bolitas así Rojas así Pero no Trato de no rascármelas Porque si no se me hacen más grandes Pero bueno Estaba buscando algo Un repelente Creo que se dice repelente Esa es la palabra Que quería decir ahorita Estaba buscando en internet Porque no tengo ni uno Aquí en casa Así que dije Que puedo usar Una alternativa Otra cosita Y dice que Lavender Aceite de lavender Que es lavanda Creo que así se dice Te lo pones así En la piel Y con eso Tiene un Tiene como un olor fuerte Que no les gusta A las zancudas Con eso no se Te van a acercar Si chicas Un tip solamente Porque por si No tienen Nada en casa Si tienen esto Que yo lo tengo Porque hice Los jaboncitos Pero también lo uso Para otras cositas Así es que Tenía esto Y dije Andale Esto es lo que voy a usar Bueno si chicas No hice muchos vlogs Hoy Pero Luego Les sigo Con los vlogs Nos veremos después Aquí llegamos A la tienda De Verizon Esta es la compañía Que usamos Para los celulares Vamos a apagar Aquí nuestro video Les voy a enseñar Que teléfonos hay ahorita Así es que Vamos a ver Que ales Cuáles hay Parece que hay mucha gente Ahorita Muchos cargos Hay muchos teléfonos Y también hay mucha gente Esperándose Así es que No Los voy a enseñar Todos Porque hay mucha gente Y está ocupado También venimos Para que nos asistan Con algo Del teléfono Pero hay mucha gente Aquí Parece que la espera Va a ser de 45 minutos Es que vamos a estar Esperando Aquí sentados Porque hay mucha gente Les enseñé Las caraturas Aquí que tienen Para los celulares Pero no hay mucha variedad Son nomás Como colores sólidos Y sí Es más Es mejor comprarlos Como en En los centros comerciales Tienen unos bien bonitos Así con piedritas O también por internet A los que he comprado Yo los he comprado Por ebay Porque hay mucha variedad Y están bien bonitos Pensé que ya se había acabado El calor Está haciendo muchísimo calor Es un calor que Casi se siente uno cansado Con sueño Con este calor Pero ya me metí Aquí en la tienda Vamos a hacer unas compritas Ya me estoy refrescando Un poco aquí